Sentado frente al río me vi cansado, los pajarillos cantan y yo llorando No puedo, ya no puedo Mi fuerza se agotaron, mi alma gime, no tengo a quien me ayude, lo que es más triste No puedo, ya no puedo Dicen que mi enemigo de mi presume y espera que la noche venga y me oculte, ya no puedo más Dicen que mi enemigo de mi presume y espera que la noche venga y me oculte, ya no puedo más Es grande mi pesar Dios bendito, ven, ayúdame, que mi vida dejara de ser Mi esperanza solo eres tú, ya no puedo más Dios bendito, ven, ayúdame, que mi vida dejara de ser Mi esperanza solo eres tú, ya no puedo más Tú sabes que es así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!